San Fernando San Francisco Santa Eulalia Santa Eulalia Santa Eulalia Son diez años ya Celebrando la coronación De la Virgen de la Soledad Este año es año jubilar, por eso estamos aquí, toda la jubilad. La Virgen, 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 la Virgen. Vienen por aquí, la Virgen siempre va a pedir, la suerte de ser ganador, o vaya a comer, que todas las flores de aquí, se ha lastrado al marín. Y vino también, rindando cabeza pa' pedir, y se comió otro cojón, las flores las trajo el PP, casa blanca fue al marín y otra vez. La Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen. ¡Ah! Deja señas de pedir, ¿quién ando a pedir aquí? Pa' pedir vuestro capricho y dinerito, sí, sí, sí. Esto es la catedral, deja señas de pedir, esto no es la sucursal de no vivir. Ido a San Buda, a San Isidro Labrador, y si ten el huevo, a San Tancaracoborón. Y aunque es imposible, quiero a San Juan, y que el viajero haga un milagro en la ciudad. Y si tú no crees Dios, que Jesús me transparente, pero todo lo que dice Pedro Sánchez te lo cree. Tú no eres socialista, y una te lo crees, hijo mío, tú eres un conto a la fe. Jesús, Cristo habita en nuestro interior, Jesús, Cristo habita en nuestro interior, Jesús, Cristo habita dentro del tablón. Con San José, la Virgen, María, la Mura y el Güey, y aún les queda libre alguna habitación. La casa, la Mura, Angustia, fue santa, y la Rosario, milagro, custodia. ¡Ave María Purísima! La Beata aquí está. Señor, te pedimos salud y descanso para las gallinitas de la granja del cruce. Porque Grajera se está llevando a Santa Clara todos los huevos que producen. ¿Hala vamos al alcalde? ¿Qué ha dicho? ¿Hala vamos al alcalde? Espérate, a ver si llueven carnavales. Se acabaron las escuchas. Se acabaron las escuchas. ¡Gracias por ver el video! Pero el discurso no cambia, tampoco cambia su incapacidad, buscando fuera el apoyo que tape las grietas de esta ciudad. Y mientras tanto aquí seguimos esperando que sea el consorcio, que sea el gobierno central, diputación, judicatura y cada cuerpo que vela por nuestra seguridad. Hay que esperar a que algún planeta se pueda alinear, un golpe de suerte que no cambie el destino, para que nuestros males se puedan remediar. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! Reata, antes de cantar los cupleses, el monaguillo va a pasar el cepillo y sacando los eurillos. ¡Venga! 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 ¡Ha jurado bandera nuestra princesa! ¡Ha jurado bandera nuestra princesa! Fue multitudinario y la Constitución también ha jurado al cumplir 18 años, ella lleva en los genes el manejo de las cooletas, sana a su abuelo, evidentemente, que vierde filo de honor con el paso largo y la vista al frente, si llega a los tropezón, enrojado piden de rea los dientes. ¡Ay! ¡Si es que son divinas! Y ella entró en el congreso con un poquito de retraso, cada mirada iba robando las princesas a su paso. Era igualita que sus tías por robar y por el retraso. Tres cosas piden pacientes, salud, dinero y amor, y el trabajo quién lo pide. Eso no lo pide ni yo, eso no lo pide. Y ella entró en el congreso con un poquito de retraso, cada mirada iba robando las princesas a su paso. Y ella entró en el congreso, dice que se la están rifando todas las firmas de joyería. Y no es para los anuncios de gargantilla, pa' que me entienda, es para hacer la mudanza con los follares de tienda a tienda. Y ella entró en el congreso con un poquito de retraso, cada mirada iba robando las princesas a su paso. Y ella entró en el congreso con un poquito de retraso, cada mirada iba robando las princesas a su paso. Y ella entró en el congreso con un poquito de retraso, cada mirada iba robando las princesas a su paso. Y ella entró en el congreso con un poquito de retraso, cada mirada iba robando las princesas a su paso. Panta leona, Menehilda, Gummer, Silda, Sinforosa, Anacoleta. Con esos nombres, como vano sonreír, empieza ya el pokurri. Y ella entró en el congreso con un poquito de retraso, cada mirada iba robando las princesas a su paso. Y ella entró en el congreso con un poquito de retraso, cada mirada iba robando las princesas a su paso. Y cuando el congreso con un poquito de retraso, la vida iba robando las princesas a su paso. No dejo nada, menos la niña María, porque es menor de edad. No, porque es una talla de madera, de edad. La peata chinchón le amó en la cadera, la esperanza es más guava de la soledad. Y aquella vida en la gira no se quiere, pues será la moreneta que ha venido también. Es María de la Ló, una moja que era de perro. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. ¡Piedad! La dejaste olvidar. Le tengo manía, no puedo con Santa Eulalia. Porque se habla Martín, ni de Mérida ni nada. Le tengo manía a Santa Eulalia. Ella tenía un horno y mi sol es una funeraria. Estad de un paso, vamos todas alumbrando y contemplando a tantísimo hombre con los costaleros con esos cuerpos sudados. Y encargue vivo a su pecuero que parece un entrecón. Costalero, cuando da un empujón. Costalero, agarro el tibio con pasión. Y esperando una buena levantar, voy notando que mi cuerpo va a ser mal. ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Qué, qué, 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 que antes obedecía por los tiroles de oreja la palmeta de madera que en su mano timbreaba la colleja era mano de santo y un tirocito de maquillaje en cuanto era una experiencia dolorosa pero a la larga era beneficiosa hay un viejo oso de esos que ahora está en Podemos conmigo no hubiera llegado tan lejos estoy seguro, no llega lejos es ese monaguillo porque es un gamberro coge el incienso, llévete vieja parete un piconero con esa humarena oh, 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 oh voy a tiempo cuando me levanto para conjuntar y lo pensé y le di a el cura padre hasta boca de que si detrás del humo no se ve no, no se ve si se acercan un poquito yo se lo agradezco y el otro día acuérdese padre acuérdese yo no me comí la ucia la ucia yo me la pegué vamos chicas coger el tono como corre un río dentro de mi ser como corre un río dentro de mi ser eso va a ser que retiene el líquido Isabel yo tengo un goto en mi alma goto en el alma en mi tierra en el pepe no viene allá que protege a mi pueblo protege a mi pueblo de peso en el poder y su mar protege a las buenas personas del pepe y a los de vos protege los señor también y a los demás pecadores que le ven amén estamos de fiesta con Jesús comiendo si es penecer cuando salimos de la misa nos vamos al pepe un grito por Jesús otro por la soledad un vinito por el pura que bueno ser moleta un chupito por el pisco santo y grito de la paz otro por la moniquita que la quiere una janta venimos de fiesta con Jesús porque Jesús es mi amigo de verdad y la rincón nazari viene conmigo y le invito a lo que se quiera tomar Hola, soy Milagro y esta es mi decimo y pico bomba ¡Gracias! en el final de mi plenaria se eleva al cielo la última oración en el templo sagrado del que soy devota el carnaval el carnaval bendito que es mi religión bendita sea tu calle tu alma badajo que por ferreros son mi fe y mi devoción mi fe y mi devoción bendito sea lo que hace entre mi carnaval el templo sagrado el templo sagrado de la libertad bendita es la comparsa que te hace vivir bendita es la comparsa que reinan que reinan por tu tarde cada madrugada y los burgueros que ante todo son amigos que siguen juntos aunque duro sea el camino que nunca venden su compra por un premio más bendito es lo que rezan detrás de un cifrán detrás de un cifrán que entregan su plegaria siempre a don carnal rojando en cada copra siempre a desfilar rezando pa' que vuelva otro carnaval 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 otro carnaval